No me voy a ir, no vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy a ir, no vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No me voy a ir, no vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy a ir, no vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está